Bajo la noche llegada la gente se aloca y baila sin parar Sin saber que la tragedia es el comienzo de una historia épica Cada criatura que existe no es más que una pieza en esta ambición Nada nos impide llegar al trono y convertirnos en un dios Dame órdenes mi Lord bajo el cielo abismal Yo mi vida te la doy por tus sueños yo me sacrifico So time, el mundo está justo en mis manos No me importa ganar, soy el dueño de la realidad En el mundo desolador recojo el fruto que nació Who is the dealer, I'm the dealer Bajo la noche nublada la gente sucumbe, no pueden escapar Se roban unos a otros y ni siquiera uno mira el final Todo lo que está pasando está en las manos de mi supremo Lord Ya casi llega el momento de que alcancemos esa cima que soñó Dame órdenes mi Lord en la noche sin final Seguiré mi ensoñación hasta que el sol tenemos alca So time, no hay verdad, todo es mentira Solo la lealtad en mi corazón es real Cuando apenas comienza el caos, ocultas intenciones hay Who is the dealer, I'm the dealer Si, teracом sinちゃ catástro QToac confidence A todos los que nos llegan Sky Pero no hay verdad Se lo hagas con el pasado Que el islandSpace Dice la tierra Salta Ten Dos 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 Uno Dos No sabrán cuál es mi ambición No diré cuál es mi pasión Dentro de la guerra estoy Y en el medio de la destrucción Voy por un camino estrecho El momento de la conclusión Llega El descanso acabó El telón se eleva Continua la función Esta historia no terminó Showtime El mundo está justo en mis manos No me importa ganar Soy el dueño de la realidad En el mundo disonador Recojo el fruto que nació We're the dealer, I'm the dealer We're the dealer, I'm 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 the